Queridos amigos, es un gusto para mí el día de hoy volver a estar con ustedes en este hermoso programa llamado Sabor en Casa. Mi nombre Eduardo Rincón, chef de profesión dedicado a la gastronomía colombiana en tradición, pero el día de hoy vamos a realizar unas hermosas recetas típicas de nuestro país y que ustedes pueden realizar en la comodidad de su hogar sin necesidad de utilizar ingredientes muy complejos. Mi empresa Gastronomía al Bolsillo es una compañía que se dedica a generar todo tipo de eventos sociales, familiares, empresariales, institucionales, regalos especiales, regalos sorpresa y siempre acomodando toda la condición al ajuste de su bolsillo. Nuestras redes sociales las encuentran como Gastronomía al Bolsillo en Facebook e Instagram. Mi número celular el 317-642-1378. Denos la oportunidad de poder conversar con ustedes y brindarles todo el asesoramiento para que sus eventos sociales realmente sean inolvidables. La receta que vamos a realizar el día de hoy es una deliciosa ensalada hawaiana. Esta ensalada consta de los siguientes ingredientes. Como ustedes lo acaban de ver, la receta lleva unos ingredientes muy tradicionales, muy básicos de los cuales vamos a disfrutar en un conjunto y que la preparación sea lo más sencilla posible para que cualquier persona de nuestro hogar lo pueda fabricar de una manera descomplicada y en muy corto tiempo. A continuación vamos a tomar el repollo que es el ingrediente fundamental o por el cual nosotros vamos a iniciar nuestra receta. El repollo no tiene ninguna condición especial, puede ser tanto un repollo blanco como un repollo morado, no pasa absolutamente nada y lo que vamos a empezar es a buscarle la manera de generarle un fileteo muy delgado para que él se sienta muy suave al paladar. Bueno, vale la pena aclarar, este tipo de recetas puede llegar a tener dos connotaciones diferentes de acuerdo al gusto de su paladar. En el caso muy personal, el repollo para mí debe conservar absolutamente toda su crocancia, su crujencia. Inmediatamente lo voy a practicar tal cual como viene de su raíz. Pero si ustedes deciden tener algo más suave a su paladar, pues fácilmente le pueden dar un proceso de hervido por unos aproximadamente dos minutos y medio en el cual él pueda ablandar un poco su capa externa y pasarse posteriormente por agua fría. Vamos a hacerlo de la manera tradicional, como yo personalmente lo disfruto y siempre lo he realizado. Tomamos el repollo, buscamos la parte de la semilla central e inmediatamente buscamos la forma en el cual podemos generar un fileteado perfecto, rápido y no muy grande. Para que él no se sienta tan grande en nuestra boca, podemos hacer un corte transversal hacia la mitad y ya tenemos nuestro repollo troceado para una deliciosa ensalada. Si vemos raíces muy gruesas, simplemente terminamos de filetearlas y buscamos que todo el corte sea totalmente homogéneo. Vamos a iniciar con nuestra preparación principal. Tomamos el emplatado, montamos el repollo, inmediatamente mezclamos nuestra piña en almíbar, ojalá conservando absolutamente toda su jugosidad. O sea, todos los jugos que ella misma condensa en el momento de hacer el hervido total de la fruta sobre el azúcar, la canela y absolutamente nada de agua, puesto que la piña nos da la posibilidad de generar esa hidratación que él necesita para generar ese almíbar. Recuerden, azúcar, canela, sin nada de agua, simplemente muy bien troceada la piña nos va a dar toda la jugosidad para que ella se convierta perfectamente en un almíbar. Posteriormente, podemos tomar nuestra crema de leche, adicionamos a la receta en la proporción que ustedes deseen, de acuerdo al gusto familiar. A mí personalmente me gusta sentir la ensalada muy cremosa. Adicionamos un poco de azúcar, él texturiza un poco la ensalada y le da un poco más de ese carácter dulzón que es lo que queremos generar. Posteriormente, vamos a integrar absolutamente todos los ingredientes. Démosle, por favor, unas notas dulces con una uva pasa o con una ciruela pasa. Si lo quieren en trozos grandes, lo podemos hacer en trozos grandes. De lo contrario, fileteamos, hacemos unos trozos un poco más pequeños. Si ustedes desean, la pueden hidratar un poco en agua desde un día anterior y ella va a ser un poco más blanda, más grande y más hidratada. Mezclamos perfectamente nuestros ingredientes, incorporamos absolutamente todo lo que le adicionamos y ya tenemos en este momento una perfecta preparación de una ensalada 100% hawaiana. Las proporciones que debemos usar para esta preparación no tienen inconveniente, tiene que ver con un gusto 100% personal, por lo cual es una perfecta receta para que ustedes la acomoden a los gustos familiares. Degusten conmigo este espectacular plato para generar en casa con las mejores características y sabor de nuestros ingredientes 100% colombianos. Saludo a ustedes. Es un gusto para mí haber podido compartir mis conocimientos y haber ayudado para que en sus hogares exista mayor bienestar, comodidad culinaria, sabor, gastronomía y compartir en familia, que es lo más importante. Gracias a todos por su colaboración, por su atención. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Recuerden, mis redes sociales, Eduardo Renconarango es mi nombre y estoy siempre para servirles. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Gracias.